¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a otro capítulo más de Digimon Adventure. Ya estamos acabando la serie con las mazmorras digitales, hoy toca la... no sé cómo se llama, Ypsilon o Omega, no lo sé. La tercera mazmorra digital, bueno, ya estará en el título, el título sí que lo pondré bien. Vamos allá que no me quiero enrollar. Voy a cambiar el grupo, eso sí, estos ya están un poquito vistos. Vamos a coger a Joe, que tendrá pocos seguidores, pero bueno, pero de líder no. A ver. Un momentito, perdonadme. Vale, quiero. De líder a patamón, porque te caes, yo no sé si es cosa mía o de verdad es así, pero no sé. A mí me da la sensación de que este chico corre más que el resto. Entonces le voy a poner de líder, él y Kari. Por cierto, una cagada lo de Kari, que no me la pueda pedir. Si me he pasado el juego es para algo, ¿no? Bueno. Yo pienso que me lo deberían de dejar pasármelo con Kari, pero no quieren, pues nada. Voy a elegir a Gumamon, ¿vale? Que no ha aparecido. No tenemos su Mega, pero bueno, si es que tampoco nos hace falta. Si es que voy sobrado es poco. Y venga, con estos tres. Teka, Joe y Matt. O Yamato. Ya he dicho lo que pienso de que cambien los nombres. No sé, no le encuentro sentido. Venga, vamos a buscar las puertecitas. Bueno, a primera vista los enemigos son debilidos. Tranquilo tú. Patamón se ha quedado por ahí. Me ha dejado solo. Patamón. Ah, mirad, aquí está. ¿Dónde estabas, tío? Hostias. Bueno, no sé por qué me asusto, la verdad. Si es que ya nos la suda un poco, ¿no? Pero podría cargar a todos sin evolucionar. Bueno, a lo mejor no, no sé. Esto está desierto completamente. Y bueno, gente, voy a ver si me da tiempo a hacer dos mazmorras por vídeo, ¿vale? Por lo menos lo voy a intentar. Quita, 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 quita. Uy, me ha arrinconado. Mierda. No ha podido ser, bueno. Y yo creo que no se estaba escuchando nada, ¿verdad? No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero da igual. Venga, macho. Buah. Ay. Insensatos. Uy, pues estos sí que resisten, ¿eh? Venga, dale, es duro, tío. No. Chispa de martillo. Oh, venga, vamos a freírlo. Mira, patamón, 61. Nomamón, 47. Gabumón, 59. Agumón, que es un sobrao ya. Pillomón. Tentomón. Bueno, esos están más o menos al 50, sí. 50-60 más o menos. Decir que sí, que estos niveles están siendo muy facilitos, que solo me veis pasar puertas, no me estáis viendo sufrir, pero que se irá complicando la cosa, ¿eh? Y no hace falta esperar al último vídeo de la última mazmorra. Bastante antes se irá complicando, ya lo veréis. Estoy cansado ya de buscar puertas, macho. Por las noches, gente, sueño con puertas naranjas que me teletransportan a una rosa y una dimensión extraña verde. Madre mía. Encima es que como siempre están en la otra punta. Bueno, de momento las mazmorras, cada nivel, ¿vale? Esto es un nivel. Por lo menos para mí, lo voy a aplicar así, ¿vale? Para que nos entendamos. Esto es un nivel. Pues todos los niveles tienen nueve habitaciones, ¿vale? Por aquí no puedo... Un momento. Vale, sí. Pero nada, que me he rayado. Todos los niveles, como este, tienen nueve habitaciones. Entonces suelen poneroslas siempre en la otra punta. Pero va a llegar un momento que en vez de nueve, tengan más, tengan doce. Y yo no sé si las últimas mazmorras tendrán hasta quince, no sé. Yo estos niveles los utilizaba cuando me estaba pasando a la historia principal. Pues jugaba fuera de cámara en las mazmorras estas. Y me dedicaba básicamente a farmear. Porque si yo ahora me pongo ahí en exit y me voy al menú del título, se me guarda la experiencia, la vuelvo a empezar y no hay ningún problema. O sea que para farmear están geniales. Y dependiendo del nivel, pues coges una u otra, coges la dificultad, ¿no? Está muy bien esto. Esto sí que me ha gustado. Lo único que se lo puede dar es currar un poco más, como digo siempre. Pero bueno, basta ya de críticas, ¿no? Me he fijado que en los capítulos anteriores no hago más que quejarme. Voy a intentar quejarme un poquito menos. Dejar de quejarme, ¿no? Porque sé que sería imposible, pero un poquito menos, yo que sé. Guardamos, como siempre os aconsejo. Es que con la estrellita esa, porque esté guardado, sin diferencia del resto, por esa estrella que veis ahora, ¿no? Pues simplemente por tener esa estrella me deberían de dejar utilizar a Gatomon, ¿no? Que para eso me pasa el juego, tío. Sois unos flipados. Bueno, aquí ya va a haber que seguir caminando. Decía que las mazmorras se alargan. Yo cuando he estado farmeando me he llegado a tirar tranquilamente media hora, 40 minutos dentro de una mazmorra, ¿vale? Y no me refiero, a ver, me he llegado a tirar dos horas incluso, pero dos horas para subir de nivel. Pero cuando me metí a lo mejor para pasármela, ha habido algunas que he tardado 40 minutos en pasármelas modo rápido fuera de cámara. O sea, que aquí grabando que lo voy haciendo todo más despacito, con buena letra... ¡Uy! ¡Mierda! Aquí yo no sé cuánto tiempo podría llegar a tardar, ¿vale? Pero bueno, yo... Por lo que me decís, a todos os gustan los capítulos largos. Yo digo que 20 minutos, media hora... La mayoría me dicen que me deje de tonterías, que lo que dure ha durado. Pues eso voy a hacer, lo que dure ha durado. De momento voy a intentar hacer una y si el vídeo queda corto, pues haré dos. Llevamos 7 minutos. Bueno, está bien. ¡Uf! Yo creo que me he motivado, ¿eh? A ver si les conseguimos vencer en básico. Y hace mucho que no veíamos a los básicos, hombre. Siempre evoluciones, evoluciones. ¡Ay, ay! Pasaos por agua los dos, en remojo. Venga, la bombón. Golpe escondido. Buen combo, sí señor. Tú, otra de lo mismo. Será viento cortante o algo así, ¿no? Porque le lanza viento y le corta. Algo así será. Y tú es que no vales panar, tío. A ver. Algo hace, ¿no? El pobre hace lo que puede, pero... Es que lo que hace sin nada es lo mismo, venga. Vamos a congelarles un poquito, así. No hay cosa que más joda que te... Que te enfríen los pies. No pasa a vosotros, a mí no hay cosa que más raya me de. Estar en la cama y tener los pies fríos, macho. Y no voy a dejar ya de tontería, que me estoy cansando de vosotros. ¿Ahora qué, eh? Pringaos. Pues raro. Es que me había parecido oírles que tenían mucho calor o algo así. Por eso les he hecho solo ataques de hielo. 10.000 de experiencia. Bueno, no está mal. Lo que pasa es que no les he equipado. Pues no les voy a equipar porque... Como veis... Sí, me cuesta un poco matarles. Se podría hacer todo un poco más rápido, pero... Vamos a centrarnos. ¿Qué queremos? ¿Capítulos largos? ¿Capítulos cortos? No sé, vamos a aclararnos un poquito. Como yo la idea que tengo por vuestros comentarios es que los queréis cuanto más largos mejor... Pues no les voy ni a equipar. Lo que voy a hacer es... A mi amigo Agumon le voy a quitar la experiencia plus. Y se lo voy a poner, por ejemplo, a este pobre. Que no tiene nivel, ¿vale? A ver dónde entra. Aquí. Ya que estoy le voy a chetar un poco a este, ¿vale? Pero un poco solo. Ah, aquí no cabe. Esto no cabe en ningún lado. Vaya tela. Pues ya está, así. Locura. Esto siempre he tenido curiosidad para saber lo que es. El Lázaro también, a ver si nos van a matar. Digo, ya que estoy aquí, pues no. Aprovecho. Y el impulso de Evo 3 es que no vale para nada. Por lo menos en Ikakumon. En Gomamon, perdón. Contraataque tampoco estaría mal, ¿no? Oh, Furia no ha dejado. Bueno, pues le dejamos así. Podría equipar todos, pero no sé si os aburre o no. Pero vamos. Yo pienso. Si a mí me aburre grabarme equipando. Verlo tiene que ser ya, vamos. Intento hacerlo cuando no me quedan más huevos, ¿vale? Y bueno, pues seguimos aquí buscando puertecitas. ¿Se ve todo como un poco lagueado o soy yo? En plan a trompicones, trastabillado. Oye, me he fijado, no os he dicho nunca una cosa. ¿Os habéis fijado en que siempre intento hacer muchas aclaraciones de todo, ser muy claro? Pues no es que piense que seáis tontos ni nada parecido, ¿vale? Yo sé que sois súper listos, es más. La mayoría se nota que sois más listos que yo. Pero a lo que voy es que se nota que yo he trabajado con niños. O sea que sí, que tengo que explicar todo 500 veces, bien clarito. Y encima, yo que sé, aquí por internet, que estáis viéndome en un cutre vídeo. Bueno, cutre, en un vídeo. Vamos a dejarlo ahí. Y yo que sé, pues más vale que soren explicaciones, no a que falten. Habrá gente que no entienda la primera. Gente que me escuche 500 veces y le da igual, no se entere de nada. Bueno. ¿Cómo esto va dirigido a todo el mundo? ¿Quién sabe hasta cuándo? ¿Alguna vez os habéis preguntado? No tiene nada que ver con lo que estoy hablando, ¿vale? Pero es curioso. ¿Cuánto tiempo? O sea, vale. Yo este vídeo no sé cuándo lo voy a subir. En teoría hoy es... Hoy digo... Vale, quiero explicar. Hay dos días de hoy. El día de hoy mío, que es el que grabo. Y el día de hoy vuestro, que es el que lo veis. El día de hoy mío, hoy es domingo. Tengo pensado subir este vídeo el miércoles, creo. A lo que voy. Si yo subo este vídeo el miércoles... ¿Hasta cuándo se guardan los vídeos en YouTube? O sea... Indefinidamente. En plan, nunca se van a borrar. O llegará algún momento en que digan... Pues a partir de tal día ya... ¿Cómo va eso? ¿Alguno lo sabéis? ¿Alguna idea? Yo es que no tengo ni idea. Podría mirarlo, pero... Pero no me he puesto. Lo miraré de todas formas. Pero bueno, por si acaso... Pues así os lo comento, ¿no? Como... Como lo único que hacéis a ver escaleras... Pues os comento eso. Y otra cosa también que tiene que ver con ese tema. ¿Habrá límite de vídeos? No, ¿verdad? O sea... Yo puedo subir todos los vídeos que me dé la gana... Y cuantos más, mejor, ¿verdad? A YouTube le interesa eso. Le genero... Le genero ingresos, ¿no? Y al partner también. Que por cierto me voy a cambiar de partner. Ya hablaremos de eso en otro momento. Ya estoy medio solucionando los problemas, pero... Pero así vamos mal. Y bueno, parece que se acerca la última batalla. No sé si cortaré mi rostro, ¿no? Me despido por si acaso. Y vamos a ver. ¿Qué pasa, TK? ¡Hostia! 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 Bueno, gente, pues... Vamos a ver qué tal. Aquí sí que me va a hacer falta evolucionar, ¿eh? Tiene pinta de que sí. ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, gente. Pues fácil, sencillo y para toda la familia Pues 15 minutos de capítulo Más cortos de lo que a mí me gustan Pero si este vídeo ha durado 15 minutos La siguiente mazmorra Si esto nunca lo uso No sé ni para qué me lo dan La siguiente mazmorra durará mínimo 15 Así que por hoy lo dejamos aquí Lo mismo hoy subo más de un vídeo Este vídeo tengo pensado subirlo el miércoles Como ya he dicho Vamos a guardar Y pues nada gente Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo No sé si será hoy o será otro día Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!